Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy vamos a hablar de alguien que fue un valiente guerrero y devoto cristiano... ...y que gozó de la confianza de los reyes que estaban haciendo España. Comandó en Italia un ejército después de arrebatarle al Moro la taifa de Granada... ...y en tierras italianas labró su fama universal. Protegido de la reina, su muerte cayó en desgracia ante el rey... ...posiblemente celoso de su celebridad. Fue el militar más destacado de su tiempo, un general revolucionario que revolucionó. La técnica militar y obtuvo grandes victorias. Hablamos de Gonzalo Fernández de Córdoba, hablamos del gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba comenzó su carrera de armas en la guerra civil castellana... ...que se libraba en los años 70 del siglo XV entre Isabel y Juana la Beltraneja... ...de parte de la primera por la que siempre sintió verdadera devoción. Los años de la campaña de Granada, larga y laboriosa, le dieron fama a Gonzalo. En ella se distinguió en la toma de Illora, Montefrío y Loja... ...donde hizo preso a Boabdil, el monarca nazarí. Y allí también estuvo a punto de perder la vida. Al caer del caballo en la toma de Granada... ...se salvó gracias a que un fiel sirviente dio la suya por la de su señor. También por esos años casó con doña María Manrique de Lara, dama de la reina Isabel. Al final de la guerra sería encargado por los reyes católicos... ...para que negociara con Boabdil la entrega de la capital del rey tal de Garellano... ...que facultó la caída de Gaeta. Durante cuatro años fue virrey de Nápoles, acusándosele de comportarse como un soberano. Aquello le valió la desconfianza del rey Fernando el Católico... ...quien sospechaba de él y el gran capitán, le respondió enviándole un detallado informe... ...de sus gastos y actividades, lo que se conoce como las cuentas del gran capitán. Pocos hombres merecen ser considerados como revolucionarios en el arte de la guerra... ...tanto como lo merece Gonzalo Fernández de Córdoba. Combinó como nadie las distintas armas en el campo de batalla... ...caballería, infantería, artillería y fuerzas navales... ...e hizo que la infantería sustituyera a la caballería como reina de la guerra... ...lo que dotaba de mayor versatilidad a sus fuerzas. Incluyó además una mayor proporción de arcabuceros e infantes dotadas de espadas cortas... ...para deslizarse hasta las filas del enemigo y atacarles en las partes bajas del vientre. Una vez desechas las filas enemigas, entraba en liza la caballería... ...en una persecución capaz de convertir un revés en un desastre. El gran capitán puede ser considerado como el creador de los tercios... ...que se basaban precisamente en una inteligente combinación de armas... ...y también impuso una disciplina basada en la cohesión del cuerpo, de la caballería... ...y un hondo sentido religioso y nacional. Para hablar del gran capitán tenemos precisamente el administrador del foro gran capitán... ...e historiador, don Rafael Rodrigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer y usted lo sabe. Bueno, tenemos a don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...que es el inventor, como quien dice, de la infantería española... ...y el precursor de lo que sería la leyenda de la infantería española... ...los tercios, siglo y medio, invictos. Sí, realmente es el forjador de lo que sería un imperio español... ...que duró prácticamente dos siglos. Hay que rastrear un poco el inicio de lo que serían los tercios en la guerra de Granada. Es la última guerra medieval donde todavía existen las mesnadas, la Santa Hermandad... ...las milicias de las villas. Y sin embargo, cuando el gran capitán traslada esta guerra ligera a Italia... ...sufre una primera derrota contra las tropas francesas, contra la caballera pesada... ...y entonces toma la decisión de hacer una reforma y comenzar a convertir su ejército... ...y sus tropas en lo que sería un verdadero ejército moderno... ...donde da importancia al arma de fuego. Este tipo de unidad es la que luego se desarrolla mucho durante el siglo XVI español... ...especialmente el duque de Alba, don Juan de Austria... ...pero incluso los grandes maestres del campo como Julián Romea. Y es adaptada, ya se ha desmitificado a Dios gracias a esa revolución militar... ...de Eugenio de Nassau o de los suecos de Gustavo Adolfo de Suecia... ...y se ha tomado conciencia de que son adaptaciones de la misma evolución... ...de los tercios españoles durante el siglo XVI. Hay que tener en cuenta además que esta supremacía española... ...su última gran victoria es muy lejana, ya en el año 1656... ...que es la victoria de Valenciennes. Bueno, en cuanto a los soldados que empleaba el gran capitán... ...él los prefería naturalmente duros, religiosos, creyentes... ...el propio gran capitán lo era, el soldado español era un soldado muy frugal... ...era un soldado, digamos que se conformaban con todo... ...y la realidad es que sus hombres también le idolatraban... ...él era un verdadero conductor de hombres. Efectivamente, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión... ...haciendo referencia a que tratamos a la persona de Bonnetoff... ...con sus ascaris en África, es que la vinculación entre los soldados... ...y sus oficiales es primordial. Efectivamente, el soldado español, pero vamos, la sociedad europea... ...el siglo XVI era muy sufrida, entonces... ...una de las formas de salir de la miseria de muchas personas... ...era el oficio de las armas, eran auténticos profesionales de esto... ...buscaban su fortuna, no tenían otra cosa. Así que no tenían propiedades, no tenían rentas... ...para ellos el honor era lo más importante, el buen trato... ...la cordialidad por parte de sus oficiales. Hasta tal punto los españoles defendían tanto su honor... ...que era para ellos lo único que verdaderamente tenían... ...que no permitían ningún tipo de castigo físico... ...los soldados españoles, no como el de otras naciones... ...no permitía ni un azote, ni un golpe... ...siempre tenían que ser, digamos, domados a través del hierro... ...y a través de la espada. Pero es cierto, esa relación con el gran capitán... ...o incluso cuando no había pagas, también se notaba... ...y él sabía intermediar o dar prioridad en el reparto del botín... ...a sus soldados antes que a los oficiales o que al mismo. Era una meritocracia, ¿no? Podemos decir, servía como vía la meritocracia... ...que últimamente han puesto muy en relieve pues... ...María Elvira, Varea Roca, el propio José Javier Esparza... ...creo que de forma enormemente acertada. Bueno, el gran capitán crea las coronelías, ¿no? Que es el origen, el núcleo de lo que serán luego los tercios... ...dos o tres coronelías, según los casos, forman un tercio, ¿no? Formarán un tercio en el futuro. Efectivamente, el gran acierto del gran capitán es... ...integrar lo que es la compañía, la compañía está al mando de un capitán... ...y es integrar una unidad superior mucho más flexible... ...que se puede adaptar perfectamente a la campaña... ...al número de soldados, al enemigo que se tiene delante... ...y él lo llama coronelía porque está al mando de un coronel... ...sería el precursor del futuro maestro de campo... ...de los tercios españoles. Evidentemente, hay un cambio, hay un cambio... ...y una introducción muy importante del arma de fuego... ...que es el que consigue dominar a los franceses... ...en las dos campañas de Italia que tiene el gran capitán... ...le permite la gran victoria de Cerignola... ...donde el arcabucero español, el arma de fuego... ...se impone sobre la caballería pesada francesa. Tampoco podemos dejar pasar la importancia del acero toledano... ...que es de origen árabe, la forja... ...y que, bueno, los tercios obviamente serán su mejor embajador... ...pero que llega a ser copiado incluso en Alemania. Sí, es que la presencia árabe en España... ...nos permitió un adelanto con respecto a otras naciones europeas... ...muy importante, nos trajeron el acero, el tipo de forja... ...pero es que también nos trajeron su numeración... ...la brújula, la pólvora, avances médicos con Abul Casís... ...y otra serie de personajes muy importantes. Pero vamos a ver, la forja de un imperio se hace sobre todo... ...a través de la espada y los españoles son muy duchos en la espada. La utilización de, lo hemos visto en bastantes películas... ...la utilización de espada y daga, que se llama o vizcaína o quitapenas... ...es todo un arte por parte del español... ...no tanto el uso de las picas. El combate suele ser sobre todo con espada... ...suele ser en las encamisadas, los golpes nocturnos... ...en los asaltos, en la mar donde la pica no tiene un espacio para combatir. Y de hecho a finales ya del siglo XV ya hay tratados manuales... ...sobre el uso de la espada... ...y hay que destacar especialmente uno que es de finales del siglo XVI... ...que es La verdadera destreza, que es de Jerónimo Sánchez de Carranza... ...donde se hace una descripción no solamente del uso de la espada... ...sino todo tipo de combate, con espada, con daga, con capa y espada... ...con pica, o sea, es un compendio... ...haciendo un paralelismo muy sencillo con los samuráis japoneses. Es toda una doctrina de no solamente la utilización de la espada... ...sino una filosofía de ese soldado duro español... ...que está forjando y defendiendo un imperio... ...y una idea de catolicidad e hispanidad distinta. Pero la relación además con la espada es antigua... ...porque ya en el caso de Roma, los soldados romanos adoptaron... ...el gladius romano, la falcata ibérica, las espadas ibéricas y tal. Bueno, el Gran Capital, como bien se ha apuntado... ...una de las innovaciones esenciales, además de la interacción de las armas... ...en el campo de batalla, incorporando en muchos casos incluso el apoyo naval... ...es el del arcabuz, la ballesta de trueno, ¿no? ...que es un arma decisiva que decide batallas. Decide, lo que acabamos de comentar, la batalla de Ceriñola... ...y la gran victoria. Luego tenemos, pasado el tiempo, pero estamos prácticamente igual... ...en 1522, la batalla de Bicoca, donde son los arcabuceros españoles... ...los que destrozan a los piqueros mercenarios alemanes y suizos... ...y posteriormente, evidentemente, es la de Pavía... ...donde ahí queda claramente demostrado... ...donde la eficacia del arcabucero español... ...que introduce Gonzalo Fernández de Córdoba... ...ha conseguido derrotar a la caballería pesada francesa... ...es el ocaso de la caballería francesa... ...y es un arma, el arcabuz, que en principio, lógicamente... ...el francés califica como poco digna, poco noble... ...lógicamente, porque les vence, ya hicieron lo mismo con las ballestas... ...y con los arqueros británicos. El arcabuz tiene unas características propias españolas... ...es un arma que se adapta muy bien a la peculiaridad española... ...de iniciativa propia y de flexibilidad... ...no tanto en el manejo del arma... ...era un arma que además, que fue, conforme fue pasando el tiempo... ...se fue haciendo más ligera... ...se aligeraron tanto arcabuces como mosquetes... ...los mosquetes eran mucho más pesados... ...y se fue ganando sobre todo en potencia de tiro... ...no se disparaba tanto apuntando... ...estamos acostumbrándonos al gran tirador... ...sino apoyándolo en el pecho... ...y con una distancia de no más de 50 metros de efectividad. Bueno, y todo esto para luchar contra los franceses... ...que se habían metido en el reino de Aragón... ...que era en el reino de Nápoles... ...que era aragones desde 1442... ...desde Alfonso el Magnánimo... ...bueno, que se sentían llamados a meterse ahí... ...pero que no contaban ni con las armas castellanas... ...ni con la infantería castellana... ...ni con la potencia naval aragonesa... ...que en aquel momento era la mayor de Europa... ...que por cierto, demuestra la acción conjunta... ...ese carácter hispánico, ese carácter español... ...de esa política exterior de los reyes católicos. Sí, volvemos al inicio de esa hispanidad... ...y de esa monarquía hispánica... ...y de esos valores que comienzan aquí en el siglo XV... ...se desarrollan sobre todo en el siglo XVI... ...el matrimonio entre Isabel y Fernando... ...que es de 1469... ...y luego el triunfo en la guerra civil... ...diez años después... ...y el acceso al trono de Fernando el Católico... ...les da una proyección exterior a las dos coronas... ...tanto a la corona de Castilla... ...como a la corona de Aragón... ...por favor, corona de Aragón... ...no corona catalano-aragonesa... ...que es una atrocidad de finales del siglo XIX... ...pero hay que tener en cuenta... ...que no solamente es la gran ventaja... ...que tiene la armada aragonesa... ...que comienza ya en el siglo XIV... ...con Roger de Luria... ...que por cierto tampoco es catalán... ...es un italiano al servicio del rey... ...no hay que olvidar la importancia de la armada castellana... ...tenemos personajes que en el siglo XIV y en el siglo XV... ...como Sánchez de Tobar o Peroniño... ...derrotaron a armadas conjuntas en la Rochelle en 1410... ...que son tantos de británicos como de alemanes... ...e incendiaron de punta a punta la costa sur británica. Es verdaderamente un tema inacabable... ...y francamente fascinante... ...que nos ha acercado al gran capitán... ...pero que yo creo que nos deja a las puertas... ...de tratar otros temas del gran capitán... ...como son sus relaciones con los reyes... ...lo haremos en otro capítulo con total seguridad... ...don Rafael, muchísimas gracias por su comparecencia... ...creo que ha sido el programa absolutamente instructivo... ...hemos aprendido mucho la verdad... ...y muchas gracias también a todos ustedes... ...muy buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.